¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Desde el día en que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de nuestra felicidad Tú que estás de cumpleaños, lo vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas te deseamos cumpleaños feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unidos a tanta dicha y felicitarte a ti Después con mucha alegría vamos juntos a jugar Y cuando soples tus balas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigas desde aquí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas te deseamos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Porque deseamos todos cumpleaños feliz Gracias por ver el video.